El Ayuntamiento de Estepón ha adelantado al viernes la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que anualmente aprovecha para entregar los premios 8 de marzo, con los que reconoce la trayectoria y aportación de las mujeres en diferentes facetas. En esta decimoquinta edición se ha premiado el fomento de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones en el transcurso de un acto celebrado en la Plaza Vegines del Casco Histórico. Las galardonadas han sido la pintora y galerista de arte Conchi Álvarez, la cantaora y autora Ana Fargas y la profesora de pintura en Carna de Hoyos. El alcalde José María García Urbano presidió el acto y destacó la aportación de estas tres artistas al mundo de la cultura. Tres mujeres ejemplares, diría que de tres generaciones. Las tres muy jóvenes, pero que pertenecen a tres momentos históricos de esta ciudad. Y son tres personas ejemplares en su vida personal y excelentes profesionales del arte, de la cultura. Las tres artistas que han recibido el premio 8 de marzo han agradecido este reconocimiento por parte de la ciudad de Estepona. Creo que me va a dar todavía más impulso para proyectos que tengo en la cabeza y que espero que se lleguen a realizar. Y invito a todos a que el arte forme parte de la vida de todos los esteponeros, porque mi lema es que el arte siempre hace la vida mejor. Yo llevo tres o cuatro años que montamos la asociación El Patio Aprenda a Cantar y jamás podía pensar cuando tuvimos esa iniciativa de que me podía satisfacer tanto y llenar tanto y comunicar tanto desde los niños más pequeños, desde los tres o cuatro años, hasta a las personas que les gustan el arte flamenco. Me siento orgullosa de que me hayan dado el premio este, que no sé si me lo merezco o no me lo merezco. La verdad que he luchado mucho durante toda la vida, he intentado compartir mis conocimientos cortos y he aprendido de mis alumnos y, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. Así que muchas gracias a todos. El acto finalizó con un aperitivo ofrecido por el Café Bar Pasaje Vegines, situado en la misma plaza.